Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un vídeo en el que trataremos sobre el gran protagonista del Gran Premio de Qatar que se disputó el pasado domingo y es que vamos a hablar sobre el podio de Fernando Alonso, un podio que se ha hecho esperar mucho tiempo y que, de nuevo, ha traído muchas esperanzas a todos los aficionados españoles que apoyan a Fernando Alonso desde años y años atrás. Por ello, hoy en el GPSD vamos a hablar sobre ese impacto en España que ha tenido el podio de Fernando Alonso del pasado domingo. Pues como hemos comentado en la introducción, hoy toca hablar sobre Fernando Alonso. El piloto asturiano fue el gran protagonista del Gran Premio de Qatar y es que, pues, 7 años, 3 meses y 25 días después, Fernando Alonso logró volver a subir a un podio de la Fórmula 1 y eso realmente tiene un impacto enorme en la Fórmula 1, pero especialmente en España, su país nativo. Y es que aquí la cultura de la Fórmula 1 nació gracias a Fernando Alonso durante esos años de gloria en la época Renault donde el piloto asturiano supo cómo hacer llegar la Fórmula 1 al país y, pues, hacer como que se expandiera el deporte en todo el territorio y pudiera ganar una gran multitud de fans. Y es que en los últimos años, debido, pues, a la retirada de Fernando Alonso, los años anteriores en McLaren cuando, pues, las cosas no funcionaban y el piloto asturiano, pues, no logró podios, no logró luchar por todo eso que estábamos acostumbrados a ver años atrás en Renault y en Ferrari. Y se podría decir así que la Fórmula 1 perdió mucho interés en España. Realmente, aquí, como en otros países ha pasado durante toda la historia del deporte y de la Fórmula 1, pues aquí en España la Fórmula 1 llegó, aterrizó de la nada gracias a una figura concreta. Y es que la figura de Alonso hizo el boom en el territorio español y de ahí surgieron muchísimos aficionados. Se puede recordar ediciones del Gran Premio de España de Fórmula 1 con más de 100.000 espectadores en las gradas cuando en los últimos años la cifra era mucho inferior y la gran cantidad de aficionados que iban al circuito normalmente eran aficionados europeos de otros países. Por eso se podría decir que la Fórmula 1, una vez Alonso dejó de ganar, dejó de luchar por esos podios, pues cayó en picado, dejó de verse tanto las audiencias en televisión. Cayeron de unos 7-8 millones de espectadores en algunas de las carreras más importantes de las temporadas en las que Alonso luchaba por cosas, pasaron a tener una audiencia pues 3-4 veces inferiores y ya una vez los derechos televisivos pasaron a los medios de pago y ahí ya pues fue como un poco un gran bajón. Con Carlos Sainz las cosas han ido mejorando, el interés ha vuelto, la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 pues ha devuelto ese interés al país, pero realmente yo creo que hasta ayer, hasta el domingo del Gran Premio de Qatar, la Fórmula 1 estaba subiendo progresivamente en el país el interés, pero no del todo y yo creo que ese podio va a ser un punto clave para que vuelva a haber un interés enorme. Y eso ayer ya se notó. Y es que las reacciones al podio de Alonso realmente fueron históricas, prácticamente fue como una gran hazaña dentro del país y es que todo el mundo hablaba sobre el podio de Alonso, se podía ver en redes sociales, era tendencia número uno en todo el país el nombre de Fernando Alonso. Muchos deportistas compatriotas reaccionaron y felicitaron al piloto asturiano, pero es que además prácticamente mucha gente que dice no hablan sobre Fórmula 1, no ven la Fórmula 1 o eso parece, pues ayer sí, ayer estaba todo el mundo hablando sobre Fernando Alonso. Desde mi visión personal tuve como muchas amistades, mucha gente conocida, viendo cómo reaccionaban a ese podio, cómo lo celebraban y realmente eso es esperanzador y es que va a traer más audiencia a la Fórmula 1, va a traer más interés y realmente yo creo que a partir del año que viene, cuando todo puede cambiar, pues por qué no, puede ser positivo para el país, para que la Fórmula 1 empiece a ser un mercado importante de nuevo. Y además tenemos a Carlos Sainz, que es como el futuro de la categoría, pero realmente yo he notado, sinceramente, y yo creo que muchos podrían coincidir conmigo, que los cinco podios de Carlos Sainz durante este corto periodo, desde 2019 que logró el primero, no se han celebrado tanto en España. Sí que ha tenido un buen impacto porque un piloto español, un deportista de élite español que logre un podio en la Fórmula 1, pues es algo de mucho mérito y que pues realmente tuvo también su impacto, pero es que Fernando Alonso es como otro nivel. A nivel mundial ya todo el mundo se alegró de ese podio, pero a nivel español fue como otro gran impacto de que Fernando ha vuelto y ha vuelto pues como dice el famoso plan para intentar volver a ser campeón. Bueno, veremos si tienen la suerte en 2022. Pero llegando ahora, este podio realmente ha sido histórico. Han pasado siete años desde el último podio de Fernando Alonso que logró en el Gran Premio de Hungría de 2014, en el que también todo el mundo sufrió esa carrera en la que podría haber ganado y que Daniel Ricciardo le adelantó en las últimas vueltas para hacerse con el triunfo. Fernando quedó segundo delante de los dos Mercedes y compartió podio también con Hamilton, con quien ganó ayer la carrera y volvió a compartir podio. También junto a un Verstappen que hace siete años, cuando Fernando hizo su último podio, estaba corriendo en Fórmula 3. Entonces, realmente más de la mitad de la parrilla, creo que eran unos 13 pilotos, no estaban ni en Fórmula 1 cuando Alonso hizo el último podio. Por eso es de gran mérito. También hay un dato curioso y que realmente hace aún más meritorio ese podio y es que solo seis pilotos, o sea, se ha convertido en el sexto piloto con más de 40 años en lograr hacer un podio en la Fórmula 1. El primero fue Klee Regazzoni, luego vino Mario Andretti, Jacques Latif, Nigel Mansell, Michael Schumacher y ahora Fernando Alonso. Sol Schumacher y Alonso han logrado esta hazaña dentro del siglo XXI. Realmente dicen mucho del piloto español. Pocos pilotos continúan corriendo con 40 años, pero es que aún menos pilotos han logrado grandes resultados con esta avanzada edad para un deportista de élite. Pero realmente fue muy celebrado porque este podio se ha atragantado mucho. Ha habido una gran espera dentro de toda España, dentro del mismo Alonso, dentro de la Fórmula 1, dentro de todo el mundo, esperando ese podio porque parecía que podía haber venido durante estos siete años en varias ocasiones. Sí que pasó una mala etapa en McLaren, pero también en McLaren tuvo sus días. Hay que recordar un quinto puesto en Hungría de 2015, Mónaco y Estados Unidos en 2016, donde también quedó quinto. Y también, bueno, Australia 2018, ya en su última temporada con McLaren, también una quinta posición. También se recuerda mucho ese Singapur 2017, en el que en las salidas se iba a poner tercero. Pero un toque entre los Ferrari, Verstappen, arruinó por completo la carrera del Esturiano. Y pues también ya más recientemente tenemos el Sochi 2021. Esa carrera en las últimas vueltas con la lluvia, que Alonso parecía, bueno, llegó de hecho a la posición de podio, pero la intensidad de la lluvia aumentó y pues el podio, las opciones de podio desaparecieron. Con este podio, la audiencia ha vuelto en España y lo refleja la última cifra que ha salido, de casi medio millón de espectadores solo en la retransmisión que se daba por Movistar, la televisión de pago. Y es una audiencia espectacular para una cadena de pago. Pero aún falta saber también cuánta gente pudo asistir a esa carrera desde el sistema de streaming de Dazón y también toda esa gente que asiste a las carreras por otros métodos. Entonces, fue un récord de audiencia ya solo en Movistar y seguramente lo será también en los otros métodos. Realmente Alonso saliendo tercero despertó ese interés de nuevo en la Fórmula 1 algo que solo él ha podido conseguir hasta hoy y que realmente estoy seguro de que este interés va a continuar durante los próximos meses y si las cosas van bien el próximo año España puede poner los ojos en la Fórmula 1 y ponerse delante del televisor cada fin de semana para ver qué hace Fernando Alonso y también Carlos Sainz. Y bueno, realmente esto es todo porque ahora tenemos un parón de dos semanas hasta la próxima carrera. Fernando Alonso dijo que este año no habría podio. Realmente él mismo se contradijo. Logró un podio, una hazaña espectacular de la que los libros de historia van a hablar durante mucho tiempo y que realmente estas semanas aquí en España va a ser uno de los temas principales de los que la gente va a hablar. Así que Fernando ha vuelto al podio después de siete años y veremos si el plan funciona de ahora en adelante. ¡Gracias!